Y llegó el sabor Con el impacto mundial Las manos y los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afectar Desde hace tres días ya Enciende su cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas El día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha robado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha robado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No debes sufrir más No hay que ser la luz dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en mí? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha robado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha cambiado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Encontrarse a nadie, que te ame, como un sol de amén. En Dios en mí. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo. ¡Suscríbete al canal!